Es que no tengo costumbre de comer menestras. No se preocupe, no tienes por qué darme explicaciones. Señora, ¿qué pasa? Mi cuarto. ¿Por qué está así? ¿Qué le pasó? Señora, le comento, estoy dando cuenta con servidumbre. ¿Quiere decir que tengo que encargarme yo? Apechugue. Está fallando la vista. Lo veo y no lo creo. Tengo aquí. Mira, doña Francesca, con pañuelo, la cabeza delantal y plumero en mano, limpiando el balcón. ¿Y? ¿Cómo que y? ¿Cuánto la hemos visto en ese plan? ¿Crees que esté trastornada por todo lo que pasó? ¿Por qué más puede ser? ¿Francesca sacudiendo su balcón? ¿Pero Charo está segura de lo que vio? Completamente. Además, dice que fue con ella al mercado Huamantanga y que compró varios potes de menestra cocida. ¿Menestra? ¿Pero si Francesca odia la menestra? Félix dice que Claudio se fue. Eso lo explica todo. Se quedó sin servidumbre. Tengo que darle todo mi apoyo. Ay, tengo hambre. Ay, ¿qué hay ahora? No, menestras, menestras. Solo menestras. Tengo que ahorrar. No puedo pedir delivery. Ni ahora que como. Atún. Ah, eso sí se preparar. Atún. Bien. Una cebolla. Le exprimo un limón y listo. Fácil. Esto sí. Ya. ¡Au! 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 ¡Me corté! ¡Qué horrible! ¡Au! ¿Nadie puede abrir? No. ¡Ay, Dios! ¡Aaah! 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 ¿Qué haces aquí? Te preparé comida. Me enteré de que estabas sin servidumbre, así que me pareció buena idea. ¿Quién te dejó entrar? Doña Francesca, ya me suena mi tripita. ¡Eso no importa! ¡No puedes dejar pasar a este sujeto! Sujeto al que llamaste cuando más lo necesitaste. ¡Largo de mi casa! Francesca, dejemos el orgullo de lado. Tú y yo sabemos que tú no puedes cocinar. ¡Fuera! Yo no te pedí nada. Está bien. Me voy, pero dejaré esto por aquí. Y recuerda que cualquier cosa que necesites, puedes llamarme. Pacho, saca a este hombre de mi casa. Mi señora. Yo conozco el camino. Pacho. Contratenme de nuevo, doña Francesca, por favor. No importa que me paguen la mitad. Fue a ver a los Bogani y están más locos de los que los dejé. Eh, Claudio. No estoy en la mejor situación. No se preocupe. Yo sé que pronto usted va a volver a la cima. Eh, permítame que la acompañe en este asiago momento. No sé. Doña Francesca, piénselo bien. Déjeme servirla. A mi lado no le faltará un mayordomo, un amigo y un confidente. Con mayordomo me basta. Bienvenido. Gracias, doña Francesca. Gracias. Te amizó. Señora Francesca, ¿es usted? No. ¿Quién Francesca? Ah, sí, Juli. Este... Sí, ¿qué tal? No sabía que estabas acá. ¿Qué haces acá? Sí, yo trabajo acá. ¿Trabajas aquí? Qué casualidad. Qué raro verla por acá. Bueno, de casualidad. Estaba pasando por acá. Este... ¿Qué le pasó en el dedo? Me corté. ¿Cocinando? Juli, ¿cuándo me aviso cocinando a mí? Ni que estuviera en la bancarrota, por favor. No, no. Déjeme revisarla. Ay, sí. ¿Estaba cortando cebolla? Juli, estaba contando billetes. Ahora son muy filuros. Ah, ok. Bueno, acompáñeme. Ajá. Le va a doler un poco, ¿sí? ¡Ay, Juli! A ver, le voy a poner una curita. A ver. Listo. Ya está. Bueno, mantenga la curita si es que vas a ir contando billetes filudos. Te haré caso. ¿Cuánto te debo? No, no, no se preocupe. No hay problema. Mi seguro cubre accidente. Juli. Juli, recuerda que tenemos... Señora licenciada, le presento a la señora Francesca Maldín. ¡Maldonado! Francisca Maldonado, mucho gusto. Señora Maldonado, mucho gusto. Por un momento me pareció escuchar a Francesca Maldín. No, que va. Esa señora debe estar en una clínica de lujo, no en un policlínico. No, si le pasa algo, no. Ni hablar. Sí, sí. Esa señora debe estar contando billetes. Debe estar muy ocupada. La señora Francesca fue mi empleadora. Yo trabajaba con ella en su casa antes de venir para acá. Sí, muy buena emplearla, la Yuli, sí. La tuve que dejar ir porque su vocación era social y la salud. Sí, claro. Qué bonito reencuentro. Juli, recuerda que hoy tenemos campaña de vacunación. Ah, sí. Señora Francesca, ¿usted tiene la vacuna contra el tétano? Ah, no sé. No me acuerdo. Tendría que revisar, no sé. ¿Por qué no aprovecha nuestra campaña? No le costará nada. No, por un simple cortecito, no. No vale la pena. Se cortó contando billetes. Ah, entonces sí la necesita. Los billetes pasan por muchas manos. Si me dijera que fue picando cebolla, no pasa nada. Pero billetes. Venga conmigo. Gracias, Juli, por no delatar. Últimamente he estado muy expuesta a los medios. No se preocupe, señora Francesca. Más bien, vaya donde la licenciada para que le pongan todas sus vacunas. Bueno, chao. Así que me dejó ir por mi vocación. Yo recuerdo otra cosa. Tome asiento. No se preocupe. Venga, señora, no tenga miedo. Tome asiento. Espere su turno, ¿sí? No se preocupe por nada. No le va a costar. Es una campaña social. Escuché, ya no necesito. Hola. Hola. Bueno, daño no me va a hacer. Aprovecharé que me pongan todas las vacunas. Ay, bueno. Toda esta gente, con tal de que nadie me vea. ¡Vacuna a tu abuelito! ¡Vacuna a tu abuelito! ¡Vacuna a tu abuelito! ¡Vacuna a tu abuelito! ¡Es solo un bichazo! ¡Yo te la aboro! ¡Señora! ¡Señora! Venga por acá a bailar con vacuniles. ¡Vacuna a tu abuelito! ¡Vacuna a tu abuelitos! ¡Eso! ¡Felices y contentos! ¡Ya no morirá! ¡Vacuna a tu abuelito! ¡Vacuna a tu abuelito! ¡Es solo un bichazo! ¡Y tienes para rato! ¡Todos los viejitos! ¡Salen a bailar! ¡Felices y contentos! ¡Ya no morirá! Gracias por ver el video.